¡Vamos, amigo delfín! ¡Llámalos tú bien fuerte! ¿Escúchalo en eso? ¡Sí! ¡Los encontramos! ¡Uno, dos y tres! ¡Ja! Esto no está funcionando. ¡Hola! Señores cangrejos, ¿nos podrían ayudar con algo? Nuestro amigo, el pez espada, tiene su pico atrapado en una llanta. Y sus fuertes tenaces son las únicas aquí que podrían cortarla. ¿Nos ayudan? Perfecto, señor cangrejo. Lo llevaremos entre los dos. ¡Hemos ayudado a proteger el océano! Recuerden, amigos, para que el mar siempre esté bello, no debemos arrojar basuras. O alguno de nuestros amigos podría estar en problemas. Gracias por cuidar nuestro planeta. ¡Chao! En el mar, en el mar, en el mar, es donde lo más bello está. En el mar, en el mar, yo quiero cantar y bailar. Si tú quieres ser feliz, como mi amigo Luis, en el mar debes vivir. En el mar, debes vivir.